¡Vamos, vamos, vamos! Todo el eloon runee es muy divertido, es una adrenalina increíble. El que no viene, el que se lo pierde, es bruto. Saludos de Santa Rosa, provincia de Loro. Me encantadísima, muchísimas gracias. Una linda experiencia. Bueno, se siente bien. Quiero agradecer al sol, a los mosquitos y a los chaculetes. Que Dios los bendiga. 100% de la galina. ¡Apóyame! ¡Miren, dale! ¡No pierden! ¿Estás listo? Sí, fue algo difícil, pero liso. ¡Maestro! ¡Vamos, pana! ¡Campeón, campeón! ¿Cómo te sientes? ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuerte, un aplauso por favor! ¡Para la selección de la primera, segunda y tercera primera! Todo bien, excelente. Una carrera demasiado increíble para pasarla con los compañeros. Demasiado increíble. ¡Emocionado! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Matadísimo pero buenísimo! ¡Cachete, no piensas si le das el celular! ¡Ahí eso! ¡Metido más que con todo! ¡Así veo! ¡Excelente! ¡Te da algo increíble! ¡Espectacular! ¡No, Máximo! ¡El Aeron sí, lo mejor! ¡Lo mejor el Aeron! ¡Motá, Método! ¡Motá, Método! ¡Salí! ¡Loma! ¡Loma! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Motá, Método! ¡Dos siete! ¡Motá, Método! ¡Motá, Método! ¡Motá, Método! ¡Eso, ahí fue! ¡Vamos!